Podcast La Cien Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de 10 razones. Hoy les voy a recomendar una serie dramática sobre una historia familiar que va directo al corazón. ¿Están listos para empezar? Vamos entonces. 10 razones para ver This is us La razón número 1 del día es la trama, sin dudas. Se centra en la historia familiar de los Pearson, que comienza en 1979, cuando los trillizos del matrimonio formado por Jack y Rebecca llegan de una forma impensada. Los padres creen estar destinados a tener tres hijos, por lo que tomarán una admirable decisión tras una horrible noticia en muy poco tiempo. Los hijos que tanto desearon se llaman Kevin, Kate y Randall, y en gran parte de la serie los muestran mientras transitan sus 36 años, por lo que utilizan con frecuencia el recurso de flashbacks, para ir y venir en el tiempo, y dar a conocer diversas situaciones del pasado. En pocas palabras, se trata de la vida familiar y las conexiones de distintas personas que comparten el mismo día de cumpleaños, donde el amor, el dolor, la vida y la muerte entrelazan sus historias. Cada uno de ellos vive crisis personales y laborales. Al pasar los capítulos, irán descubriendo detalles de su infancia que los harán entender de cierta manera por qué son así en el presente. Kevin es un actor famoso que no se siente cómodo con su trabajo. Kate trabaja como asistente de su hermano y está obsesionada con Adel Cazar. Mientras que Randall es un profesional de las finanzas súper exigente que busca a su padre biológico. Cada uno de los protagonistas de This Is Us es tan importante como la serie, por eso hablamos del segundo motivo para verla. Los actores y actrices fueron elegidos acertadamente. Cada uno de ellos posee una potente historia que no pasa desapercibida. Y cuando les crees lo que les pasa, significa claramente que son buenas interpretaciones. Por ejemplo, para nombrar y resaltar el trabajo de los personajes principales que conforman el núcleo familiar, Jack Pearson es encarnado por Milo Ventimiglia, su esposa Rebecca es Mandy Moore, y los hijos en la ficción, Kevin es interpretado por Justin Hartley, Kate es personificada por Chrissy Metz, y Randall es Sterling K. Brown. El recurso de los flashbacks es una marca distintiva de la ficción y a la vez la excusa número 3 de hoy. La producción creada por Dan Fogelman utiliza en casi todos los capítulos el recurso de Ir y Volver en el Tiempo para relatar la historia del nacimiento de los trillizos Pearson, y a la par, con tal como van sus vidas a los 36 años. Los flashbacks están bien ejecutados y son una herramienta clave para dar a conocer los distintos sucesos del pasado que tienen consecuencias en el presente de los protagonistas. La razón 4 para no perderse This Is Us es que mantiene el nivel a lo largo de cada entrega. Se trata de 6 temporadas y un promedio de 18 capítulos por temporada, salvo las últimas 2 que tienen menos. Además, cada episodio cuenta con una duración promedio de 45 minutos, y aunque puede parecer largo, es una historia llevadera en la que se puede reír y llorar a la vez. Eso sí, las primeras 5 temporadas se pueden ver por Amazon Prime Video, mientras que la última por Star Plus. El motivo número 5 es que ni los actores y actrices quieren que se termine la serie. Los protagonistas se comprometieron tanto con el mensaje de la historia, que ni ellos quieren que llegue un desenlace final. Al hablar de lo que sienten, la mayoría de ellos expresó tener una negación por terminar de grabar. De hecho, el actor que hace de Randall aseguró. La gente se me acerca y me dice Y agregó Por su lado, la actriz que interpreta a Rebeca reconoció Mientras que el actor que hace de Jack en la ficción, reflexionó a modo de legado. La familia es lo único que importa. Las canciones que ambientan la serie son el sexto argumento para que le den una oportunidad. La música, los ritmos y los instrumentos que suenan en cada uno de los temas marcan los climas y las situaciones que van viviendo los protagonistas. El compositor de estas canciones se llama Siddhartha Kosla. También compone música para cine y televisión. Y además, es cantautor y productor de la banda aclamada por la crítica, Goldspot. La introducción, que se llama Clothing Thing, ya genera un clima especial. Escuchen. Sans Meet your father O también, Rebecca and Jack El criador de Lizzie Sass tiene un compromiso con la diversidad. Y esta es la razón número 7. Dan Fogelman reclutó para su equipo de trabajo personas talentosas y que sean afroamericanas, como un claro mensaje de apoyo hacia ellas. Además, Deborah, la hermana de Fogelman, fue una de las inspiraciones iniciales para la serie por su lucha con el peso, parecido a lo que le sucede a Kate en la ficción y hoy en día trabaja como asesora de la serie. El octavo motivo del día son las buenas críticas que recibió. Por eso, para tener una idea, en el sitio IMDB, que es una importante base de datos de películas y series en internet, recibió 8,7 de 10 puntos. Mientras que Film Affinity y Rotten Tomatoes, otros dos sitios especializados en el tema, le pusieron el mismo puntaje, un 7,7 de un total de 10. A todo esto, en un principio se temía que tuviera muy poca audiencia. Por eso Fox se la vendió a la cadena NBC, que fue la primera que la lanzó. Sin embargo, terminó sorprendiendo de gran manera a tal punto que hoy en día tiene fanáticos en todo el mundo. Las nominaciones y los premios entran como el noveno argumento para verla. No determinan todo, pero ofrecen un cierto panorama sobre la producción. De hecho, la serie recibió nominaciones como Mejor Serie de Televisión de Drama en los premios Golden Globe, los Emmy y los Critics' Choice. Además, hubo reconocimientos para las actrices y los actores. Por ejemplo, para Mandy Moore y Chrissy Met en los Golden Globe, donde fueron nominadas como Mejores Actrices de Reparto, mientras que por su parte, Sterling K. Brown recibió varios premios por su actuación a lo largo de las temporadas. La última razón para no dejar de ver This Is Us son las versiones internacionales que se crearon. O sea, tuvo tanto éxito a nivel mundial que otros países compraron los derechos y decidieron hacer su propia This Is Us. Para dar algunos ejemplos de adaptaciones, Turquía la tituló Bir Aili Ikaesi, que significa Una Historia Familiar y la estrenó en 2019, tras el lanzamiento de la original en 2016. Francia y Bélgica también crearon su versión y la llamaron Bueno, terminamos la recomendación del día. Si la ven, cuéntenme qué les pareció la serie. Si les gustaron estas 10 razones, no dejen de ponerle me gusta y compartirlo con sus conocidos. Y si quieren ver otro episodio de 10 razones, búsquenlo en el canal oficial de La 100 en YouTube. Chau amigos, nos vemos. Hasta la próxima.